Nitro X, Tumba y Alien se venden por separado Nitro X Radio Control libera la fuerza de Wild Tiger Controla la bestia, supera cualquier obstáculo cuando corre por su presa Y brinca con impresionante piedeza Wild Tiger extiende sus garras mortales, imparable en cualquier superficie Toma control de la bestia Wild Tiger Detoy Plus En Star Wars, Kylo Ren y Rey se emprendan, siempre hay un soldado de la...